Muchas gracias por estar aquí, se los agradezco mucho, que pasen muy buenas noches. Y me calentó el terreno, me buscaban por mafioso, me atacaban varias muertes, por la prensa publicaron, y como si fuera poco, hasta ribles me achacaron. Te pierdo por temporadas, cuando no hay que dar la cara, oscurezco y no amanezo, si me sale alguna chamba, yo no tengo quien me empuje, no siento me aviento al agua. Me gusta escuchar consejos, pero no me mace nada, cuando algo me sale mal, a mi nadie me regaña, jamás yo por donde quiero, con damas y camaradas. ¡Gracias! 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 Gracias.